¿Qué? Bien juntitos, bien juntitos, por favor. Nosotros también nos queremos despedir de vosotros. Ay, bueno... Claro. ¿En serio? Y... Ay, espera un momento. Vale. Espera un segundo. Ay, queridos. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¡No! Ay, 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 ay. El corregado y que al enseñaron mal se fue, su respalidad. ¡Sisters! ¡Formación! Ya está. Nosotros nos queríamos dar las gracias a los 16 por ser tan maravillosos. Gracias por presentaros al casting, por aguantar la cola, por regalarnos vuestro talento, por no olvidaros de nosotros en cuanto salisteis por la puerta. Y que pase lo que pase, para nosotros sois nuestra familia. No puedo verte llorar. Puto arrojo. Joder, a ver si lloro yo también lloro. Bueno, Noé y yo hemos estado en todas las ediciones, las hemos hecho todas, y el hecho de ver que esta ha sido la edición donde a nivel musical hemos tocado más palos que nunca, se ha visto más música en directo que nunca, ha sido gracias a vosotros, gracias a vuestro talento, y que ha sido un gustazo trabajar con todos vosotros. Si os parece, cantamos un camino. Y sientes que la música ya termina, sigue creando melodías, que lo bueno está por llegar, que lo bueno está por llegar, camina. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video